El gobierno de Sudán del Sur está dispuesto a ofrecer a los rebeldes un alto el fuego inmediato, incluso ya habría liberado a dos de los 11 líderes políticos que presuntamente preparaban un golpe de Estado. Un anuncio de tregua hecho por los líderes africanos reunidos en Nairobi, Kenia, que tratan de poner fin a un conflicto que ya ha causado centenares de muertos y ha desplazado a más de 120.000 personas en el país más joven del mundo. Queremos la paz y para llegar a ella hemos aceptado el cese de las hostilidades, dice el ministro de Información de Sudán del Sur. Siempre y cuando los rebeldes no se aprovechen para conseguir sus objetivos, pero si lo hacen no vamos a permitir que continúen matando a ciudadanos de la República. El presidente de Sudán del Sur, Salvaquir, acusa al ex vicepresidente, Riek Machar, de haber intentado un golpe de Estado. La versión de Machar obviamente es completamente diferente. El líder rebelde afirma que el gobierno está persiguiendo a sus rivales políticos.